En lo que lo piensas, pues es que... Pero no puedes ir a la tocada. No puedes ir a la tocada. Y ahí fue donde me dolió, así como que... ¡Qué fuerte! Me quedé ese fin de semana en la casa y me dolió bien canijo. Fue algo de que piénselo con Pobama. Piénselo porque le vemos dudas. Ellos esperaban que no hubiera esas dudas, que fueron sí, 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 pero es que ya no es tan fácil, ¿me entiendes? Sí. Para los dos lados. Sí, claro. Entonces, me voy a la casa a pensarlo y para eso, algo como para meterme tipo presión, es que ya no me dejan presentarme. Ya no me dejan presentarme. ¿Y tú tenías presentaciones pactadas? Tenía presentación con la MS. Esa fue la única parte que... Ah, ya no te dejan presentarte con la banda MS. Con la MS, con la MS. Así como que en lo que lo piensas, pues es que... Pero no puedes ir a la tocada. No puedes ir a la tocada. Y ahí fue donde me dolió, así como que... ¡Qué fuerte! Me quedé ese fin de semana en la casa y me dolió bien canijo porque yo quería estar con los muchachos. Te lo juro que yo hasta dije, oye, en lo que lo pienso, déjenme ir aunque no me paguen. Oye, ¿entonces te corrieron sin correrte? No, 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 no. Ok. O sea, eso fue... Piénsalo. Y en lo que lo piensas, pues... O sea... Porque qué tal si les digo no y mientras sigo chambeando. Entiendo su parte. Claro. Entiendo su parte, ¿me entiendes? O sea, yo siempre soy bien analista y entiendo las dos partes. El problema es que a veces las otras partes no te entienden a ti también. Bien, ¿verdad? Pero bueno, al final nos reunimos y pues mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo. O sea, ya ambas partes decidieron, pues cada quien por su lado, cada quien se va. Yo puse mis condiciones, quiero esto, quiero lo otro, pero pues no. Fue así como que es que de este lado y de este lado. Pero bueno, o sea, si no se puede, pues cada quien por su lado, mejor. Yo también lo que quería es que eso, pues, de que no se agüitaran, pues. Claro. ¿Verdad? Porque imagínate, es la top uno. Y que tú digas, no, mejor por mi lado. O también... O sea, es un conflicto de interés. No, la verdad es que sí lo tenías difícil porque al final del día hablas desde el sueño, desde el morro que quería estar en la MS. Que te voy a decir, carnal, te saliste con la tuya, la cumpliste. No me quedé con la espinita. No te quedaste con la espinita, cumpliste el sueño, pero pues también el proyecto que traes, pues al final del día, creo que te sigue saliendo con la tuya, ¿eh? Ahí te va, ¿eh? Justamente en ese día, cuando pasa eso, que ya me dicen, esa presión de no ir a tocar, es donde yo digo, por si sí o por si no, voy a sacar esto que tenía aquí, aquí, aquí al TikTok. Ajá. Y empiezo a aventar así mis canciones que tenía ahí guardadas. Y, púnele, vamos a aprender otra vez. Y como un tiempo no había pasado, pues hubo la People 2 Cristiana y lleva 300 mil en dos semanas y que le dio la genlata y que Luis y que graba esto y que saco... Ya tenía grabada la de Un Pacto con Dios con el Betillo y ámonos. Y un dueto con un grupo que se llama Los The Limit, que tal vez en el nombre no es muy conocido, pero metan a ver sus números. O sea, es un grupo con más de ciento y tantos millones de streams, que nunca habían hecho colaboraciones y la saco y pum, 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 nos fuimos, gracias a Dios. Ya para cuando hablamos con MS, pues... Ya no había mucho que pensar. Ya no había mucho que pensar. Ya lo tenías claro, ¿no? Mucha gente, o sea, realmente antes de tomar la decisión de entrar a MS, todos me decían, güey, no. Pero cuando yo dije, güey, sí, todos me apoyaron. Claro, pues es que al final de cuentas tú eres el que va a tomar el timón de tu barco, ¿no? Pero, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Dudaste en algún momento decir, sí me quedo en la MS y dejo mi proyecto de lado? Sí. O sea, sí pensabas dejar todo lo que lo has construido. O sea, no abandonarlo al cien por ciento, pues, pero que me dijeran durante cierto corto tiempo, ¿no entiendes? Durante cierto corto tiempo, y es que yo amo mucho a la banda, pues, y me sentí muy bien con mis compañeros. Pero entra la otra parte donde toda la gente me dice, Obama, queremos que te presentes aquí, ven, me están hablando para trabajar. Y yo por el amor a la banda, que a pesar de que me habían dicho, sí saca canciones, sí puede hacer lo que tú quieras. Yo no había sacado canciones en ese lapso. Yo no había hecho presentaciones. Yo cancelaba, eh, Obama, pues, y venir acá. No, no estoy haciendo presentaciones, no estoy haciendo presentaciones. Ya estamos haciendo presentaciones. Llame ya. Llame ya, por favor. Ya me puede contratar. Oficialmente ya estamos de vuelta. Ya nos estamos ahorita reacomodando con varias presentaciones pendientes. En nombre sea de Dios, que pronto vamos a estar en su ciudad. Sí, pueden llamar directamente ahí a los teléfonos, ahí con la manager, ahí con este, en la página. Entonces, sí, esto también lo hago para aprovechar que ya estamos reactivados, porque sí, mucha gente estaba con el pendiente. ¿Sabes qué otra cosa pasó también a la par? Yo cuando entré con MS les dije, puedo hacer un lado todas las presentaciones, pero menos esta, que es el palenque de Texcoco. Yo quería tocar en un palenque. Sí, claro. Y también pasó eso, pues que pasa lo del palenque, yo le di un chingo de promo a eso. O sea, yo hice un lado MS y yo entiendo la parte de MS. Pero es que ellos también, o sea, entienden que ustedes me dijeron que era válido. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, había un acuerdo de alguna manera. No estabas faltando algo que no se hubiera hablado previamente. Nunca falté a eso, pero bueno, lo intentamos. Lo intentamos y no funcionó. Y ahorita andamos con toda la gente de vuelta. Gracias por el cariño que le han dado a la música que he sacado. Este 31 de mayo a dueto con Josicuen Chula. El próximo mes salimos con el Jackie. Y para qué les cuento lo demás.